¡Buenos a todos, vigores y que tal! ¿Qué tal? ¿Qué onda ese día? Bueno, empezamos con un nuevo programa de culturismo al día. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones siempre que suba un nuevo vídeo y así estarás al corriente de toda la actualidad del culturismo, más que en ningún sitio y en habla hispana, sí señor. Antes que nada, también os recuerdo que si no queréis tragaros un vídeo tan largo, ¿vale? Porque es un programa, para quien no lo sepa, pues le dais a la configuración y podéis ponerlo incluso al doble de velocidad. Lo ponéis en velocidad por dos y listos, apañados. También, os recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis los tramos y segura duración del vídeo. Y del momento del vídeo, os indico de qué temas hablamos en concreto para que veáis solo las partes que os interesen y las que no, os las ventiléis. Así que, sin más dilación, empezamos con la sección de noticias. En una reciente entrevista, aquí el gran laureado de para mí, el culturista más estético y el Mr. Olimpia Sin Corona, Flex Wheeler, ha declarado, ¿vale? O, mejor dicho, asimilado, asumido, que sí que es verdad que no tuvo nada que hacer contra el Ronnie Coleman que le quitó el Olimpia del 99. Después de que Dorian Jace dejase su legado, ¿vale? Todo el mundo, y sobre todo después de una apabullante victoria a Flex Wheeler en ese año mismo, en el Arnold Classic, todo el mundo pensaba que Flex Wheeler iba a ser el campeón. Pero resulta que llegó un Ronnie Coleman que fue imbatible. Y él ha asumido y ha reconocido que no podía haber vencido a Ronnie Coleman por aquel entonces. Ha sido una reciente entrevista y esto es lo más destacable de dicha entrevista. Aquí tenemos una noticia, ¿vale? Y es que, si recordáis en el programa anterior, Jeremy Buendía estuvo comentando que a lo mejor no podía ir a ver a su hija nacer porque tiene un sarpullido en la mano y quizá que por eso a lo mejor no podía ir a verla. Y estaba un poco jodidillo el hombre, pues, aquí tenemos que sí que finalmente ha podido ir a ver a su chiquilla y nada, la verdad que le deseamos una muy buena paternidad a él y a su chica y por fin ha sido padre y aquí lo tenemos, que nos muestra una foto con su chica y con su parecida hija. Así que nada, le deseamos lo mejor a las parejitas. Dos nuevos IFBB Pros en el Campeonato Nacional de Australia. Aquí tenemos al campeón de la categoría abierta del absoluto, ¿vale? Nuevo IFBB Pro, top 3, muy, muy, muy virtual. Y también tenemos aquí a Zangori, que ha sido el campeón en la categoría Classic Physique y por consiguiente, nuevo IFBB Pro. Enhorabuena a ambos y a ver cuándo debutan como pro. Ya a ver si aprovechan el punto, no sé si debutarán este año, ya nos irán comentando. Y aquí una curiosidad y es que dentro de nueve semanas es el Indy Pro, ¿de acuerdo? Que luego veremos cómo van los atletas para este campeonato. Pero aquí tenemos la noticia de que el head judge, es decir, el juez principal del Míltero Olimpia, ¿vale? Steve Weidenberg ha dicho que va a ser el juez también principal del Indy Pro, con lo cual es una cosa bastante curiosa y a tener en cuenta que este hombre poseerte allí, ¿no? Que no es un cualquiera. Y aquí tenemos a Eduardo Correa, ¿vale? Que nos recuerda la cuenta de Classic Bodybuilding Pro, que está ahora mismo en un nuevo proceso de cirugía. Ya han sido varios durante su carrera y por lo que considero que no ha podido llegar a ser Míltero Olimpia, pero sin duda yo diría que hasta la fecha ha sido el mejor culturelta brasileño que hayamos tenido. Categoría 212 libras y que no ha sido campeón por las enormes adversidades que ha pasado en cuanto a muchas lesiones, muchas cirugías y el hecho de que al final no haya conseguido lo que realmente creo que tenía potencial para conseguir. Pero bueno, esperemos que le vaya muy bien esa cirugía y esperemos que no sea más. Por Dios. Y ahora vamos a empezar con la categoría Mets Physique. En concreto vamos a ver los torneos más recientes, ¿vale? Cuatro semanas empezamos con el Houston Tournament of Champions, ¿vale? Aquí tenemos a AR Fitness, ¿vale? Alexander Rogers. Que le tenemos... Esto es lo poquito que nos muestra y para que os hagáis una idea, esto fue él cuando se hizo profesional para que más o menos os hagáis una idea de lo que es la línea que presenta, ¿vale? Esto pero con más mejoras. Y esto es lo que nos presenta a día de hoy, sin mostrar demasiado, pero a cuatro semanas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Tommy Clark. Que también para mí es el actual favorito, ¿de acuerdo? Para ARTE campeonato. Y es muy probable que se le acabe llevando. ARTará entre él y Brett Mario. Aunque Brett Mario no recuerdo si era para el Wasatch Warriors Pro Tournament o también para Hurton. Pero para mí casi que Tommy Clark es el principal favorito y principal candidato. La verdad es que tiene una línea espectacular. Fijaos qué cinturita. Han tenido una muy buena mejora del año pasado para ARTE. El pectoral es el punto fuerte, pero ha metido mucha mejora en lo que son los brazos. Amplitud de espalda también porque tiene mejor relación en forma V, ¿vale? Con lo cual es sinónimo de que eso lo ha mejorado bastante. Fijaos el punto que presenta a cuatro semanitas. La verdad es que pinta muy bien y yo creo que va a ser difícil que no se lo lleve, ¿vale? Más atletas. También tenemos a cuatro semanitas a Berrick Stevenson, ¿de acuerdo? Este es su estado actual, a cuatro semanas. Y aunque las luces no son tan poco la hortia, esto es después de un entrenamiento. Sí que le hemos quedado en relación, amplitud, densidad. La verdad que guay. Y creo que además en tarima luego se le va a ver mucho mejor. Es como Anthony Gilks, así. Es un prototipo más o menos al físico de Anthony Gilks. Le veremos en tarima y a ver qué nos presenta. Buen pectoral. No sé. Tiene muy buena línea. Buenos brazos. Así que veremos de lo que es capaz Derrick Stevenson. Chumbanga y FBB Pro. Aquí lo tenemos a cinco semanas. En concreto, aunque el campeonato es dentro de cuatro semanas, pero estas son fotos de cinco semanas. Pues eso, su huertado actual, ¿de acuerdo? Frank Griffin en concreto se llama Chumbanga, pero es apodado así. Chumbanga y FBB Pro. Y este es su huertado actual. La verdad es que tiene un punto muy bueno, una línea muy buena. Quizá le falte tamaño todavía para llegar a ser campeón. Pero esta es la línea que presenta. Tiene una línea preciosa, brutal. Me recuerda mucho a la estructura así un poco a lo que sería Raymond Edmonds, ¿vale? Pero sí que considero que todavía le falta algo de tamaño. Aún así, veremos qué papel juega porque luego si presenta una muy buena condición y no se ve muy desapegado en cuanto a tamaño a los demás, puede meterse en un top cinco, por ejemplo, diría. Aquí tenemos a Lyndon Physick, ¿vale? Lyndon Bond en concreto, que se ve un poco lejos la imagen, perdonad. Pero bueno, esto es lo que nos presenta a día de hoy, también a cuatro semanitas, del Houston Tournament of Champions. La verdad es que tiene un físico muy completo. Yo lo veo ahí peleando un top tres, sin duda. Con lo cual, veremos, tiene bastante densidad en esa espalda. Eso es muy, 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 muy buen detalle cuando al final en la categoría se puntúan dos poses. Con lo cual, muy bien. Y luego la línea que tiene es preciosa, preciosa y sin dejar de tener tamaño. Con lo cual, veremos de lo que es capaz. Y bueno, tengo muchas ganas de verle también. Aquí tenemos a Mr. TaylorMade, Brian Taylor, ¿vale? Brian J. Taylor, que le tenemos también aquí a cinco semanas en concreto. Y una más reciente, un poquito más reciente, a cuatro semanitas, que ya vemos cómo va afinando bastante mejor, ¿vale? Me es mejor en la cintura más afinada, más apretada, la sección media todavía más despejada. Con mejor punto, fíjase en lo que es la relación hombro, amplitud de espalda y cintura. Cómo crea en esa ilusión, en forma de V, que tanto premia en Messi y que, bueno, en culturismo en general. Pero la verdad es que pinta muy bien, ¿eh? Le veo posiblemente en un top 6, casi que seguro. Y peleando ahí, si no va muy desacompasada en cuanto a tamaño. Aaron Bernard también, a cuatro semanitas. Aquí en la foto, creo que tiene un poco de, que peca un poco de Photoshop y demás. O de sombrados y filtros y demás. Pero se le ve, la verdad, que en muy buena condición. Parece que va a haber buen nivel. Y empezamos ahora con el Warsatch Warriors Pro Tournament, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a... Ah, no recuerdo su nombre exactamente, perdonadme. Drew Kuhlen, perdón. Que lo tenemos a siete semanas, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos presenta, nos presenta poquito. Pero esto es lo que he podido rescatar de Drew Kuhlen actual. Y esto es lo que nos muestra. Así que esto es lo que yo os muestro, básicamente. Banks, que tampoco recuerdo su nombre, perdonadme. Son tantísimos. Erin Banks, perdón. Y en mi física estoy conociendo muchísimos atletas en esta temporada. La verdad, Erin Banks, que este es el estado que nos presenta también para el Warsatch Warriors Pro. Así que muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy bien. Fijaos que la espalda me recuerda muy a Fernando Chala, ¿no? Es como que tiene una buena relación en lo que es densidad en cuanto a tamaño como tal. Pero sin dejar de perder detalle. Es que no vertaca ni una cosa ni en la otra. Pero tiene un poco a su vez de todo. Y buena amplitud. Y una cinturita bastante fina, bastante apartada de Erin Banks. Habrá que estar pendientes. Esta es su sección media, sí, para que le veáis más o menos de frente, ¿vale? Y la verdad que, bueno, que ya la habéis visto anteriormente. Pero pinta bien también. Así que veremos. No nos muestra mucho Gary Cooper, ¿vale? En esta actualización. Porque está con camiseta y haciendo simplemente posing. Haciendo un poco de posing. Pero esto es lo que nos muestra. Ya la veremos luego en tarima a ver de lo que es capaz. Para el Warsatch Warriors. Y esto es lo que nos presenta. Básicamente no puedo comentar tampoco mucho. Solo podemos comentar un poquito lo que es la relación amplitud. Hombro, espalda y cintura. Que parece que sí que es bastante buena. Aunque también con el cinturón eso también se falsea un poco. Pero lo que es, por ejemplo, el hombro. Sí que le veo que es lo que más le destaca. Por lo menos desde esta posición. Y con lo poquito que nos muestra. Así que veremos. Y vamos con actualizaciones de estado de atletas. De todas las categorías. Que no tienen ahora mismo un campeonato. Que bien o están en fase de volumen. O preparando competiciones. Pero no sabemos para cuándo ni cuáles. ¿Vale? Aquí tenemos en concreto Charles Griffin. Que durante 2020 no estuvo activo en competición. Pero aquí está de nuevo manos a la obra. Y parece que está dispuesto a darlo todo. Y este año. Pues sí que va a volver a competir en 2021. Después de una desaparición. Cuando por ejemplo en 2019. Sí que estuvo bastante activo a nivel competitivo. Y la verdad que puntuó bastante bien en los campeonatos. En los que presentó este su estado actual. Y veremos si ahora en 2021 ya por fin. Dentro de poquito nos muestra fechas. Y nos ilustra un poquito. Ya veremos. Ole Kripji. Ya preparándose para el Mértero Olimpia 2021. Puntazo. Porque es que parece que no nos pierde la condición en todo el año. Fijad qué cantidad de densidad en esa espalda. Es que es brutal. Viene a mirar el relieve. Es una locura. Es una locura. Este su estado actual. Ahora mismo en fase de volumen. Así que mi edito me da. Madelman. Ahí que ha vuelto a la carga. Y bueno. Lo tenemos aquí entrenando. Bien. Eso es. Unas muy buenas sentadillas ahí. Bombeando un poquito. Sí señor. Ya sabemos que el año pasado no pudo competir en el Mértero Olimpia. Aunque clasificó por temas de visado y demás. Una grandísima putada. Así que este año. Ya le tenemos de nuevo ready. Y le esperamos. Que nos indique ya prontito. Seguramente ya será para la segunda temporada. Cuando indique campeonatos en los que competirá. Y que clasifique para el Mértero Olimpia. Y podamos verle dándolo absolutamente todo. Aquí tenemos también que en un entrenamiento. Que nos muestra recientemente. Donde sí que podemos ver algo más. De su físico como tal. ¿Vale? Aquí entrenando pectoral. Y hombro. Básicamente. Aquí haciendo ese floor press. Fijaos el pectoral. Que la verdad que. Bastante bombeadito. Muy buena condición para estar. Prácticamente no en preparación como tal. Pero sí que ya empezando. A iniciarla. Con este ejercicio como veis. Lo que hacemos. Lo que se hace con el agarre así. En pronación. Es incidir un poco más en el haz clavicular. ¿Vale? Esa es la parte más alta digamos del pectoral. Bueno Maderman. Veremos de lo que eres capaz macho este año. Esperamos muchísimo de ti. Andre Ferguson. La amenaza del Men's Physique. Siempre lo diré. El Men's Physique con más títulos. A nivel profesional. Y varias veces campeón del Arnold Classic. Y el Men's Physique que más Arnold Classic se ha ganado. Y bueno. Todavía solo le falta. El Mirtel Olimpia. Ha sido runner up por dos veces. Si no recuerdo exactamente mal. Es decir. Es subcampeón. ¿Vale? Y aquí le tenemos en su condición actual. En fase de volumen. Una fase de volumen larga que está implementando. Para meter grandes mejoras. Que sea lo que le hagan marcar una diferencia. Para este Mirtel Olimpia. De 2021. Así que veremos. Patrick Moore. Aquí le tenemos entrando bien la burrita. Sigue en su fase de volumen. Tomándosela muy en serio. Y la verdad es que. Tengo muchas ganas de ver. Si de verdad realmente está mejorando. Pues. Todo lo que prometió. O lo que él también además merece. Patrick Moore. Sí señor. Aquí le tenemos. Y la verdad es que. Esperamos grandes cosas de él. Corey Criss. Classic Physique. Fase de volumen. Actualmente. Así le tenemos. No ha mostrado fechas de campeonato. No dice absolutamente nada. Y aquí tenemos un caso. Muy excepcional. Que queremos. Y vamos a pararnos un poquito. Porque es Menerter. Brandon Curry. Esta es. En una sesión de fotos. ¿Vale? Su condición actual. O lo que nos puede mostrar a día de hoy. Ya sabemos que es subcampeón del Mértero Olimpia. Y el anterior campeón del Mértero Olimpia. Y aquí. En este vídeo. Nos cuenta que acaba de subir. Que perdió el Mértero Olimpia. Por lo que todo el mundo dice. Porque no. Tenía un desarrollo acorde. De lo que es el tren inferior. Con respecto al tren superior. Y es verdad. Porque por ejemplo. El destorso. Es una puta locura. Y es casi que imbatible. Pero claro. La pierna. No tiene el tamaño. ¿Vale? O sea. No es que no sean grandes las piernas. Sino que es que no están. En consonancia con su torsa. Están mucho más pequeñas. ¿Vale? Y eso ha hecho que. Se pierda la proporción. Que se pierda esa sintonía. Esa armonía. Que se busca al final en un físico. Para ser campeón. ¿Vale? Tiene que haber. Un mínimo. En ese sentido. Y aquí le tenemos. Diciendo que. Ya este año. Va a ir a por el Mértero Olimpia. ¿Vale? Porque. Si fue la pierna. Lo que hizo que perdiera. Ese Mértero Olimpia. Vídeo de Robert Hospedales. En el que. Por ejemplo. Estoy de acuerdo con él. Porque viéndole realmente. Tal y como obstante. Donde está viendo las molestias que tiene. Porque él. Tiene un problema crónico. De rodilla. ¿Vale? Que no. Le permite entrenar. Lo suficientemente duro. Como realmente podría. O se debe considerar. Para llegar a ser. Un campeón Mértero Olimpia. Y aún así. Bueno. El resultado tiene. Y no es que. Y la pierna está muy llena de detalles. Es preciosa. Pero claro. Le falta mucho tamaño. Y. Pero realmente. Viéndole entrenar. De la forma en que entrenas. Con rangos parciales. Pegando rebotes. No sé. Tal y como. Decía por ejemplo. Como comentaba antes. En su vídeo. Robert Hospedales. Yo estoy de acuerdo con él. En que. Realmente. Y sabiendo el problema crónico. Que tiene de rodilla. Y el total descompás. Que tiene de desarrollo. Con respecto al torso. A mí me resulta muy difícil. Y viendo el entrenar. Por ejemplo aquí. Haciendo esta sentadilla. Es que. Apenas se tira el cuádriceps. Es que está haciendo como. Un tercio de recorrido. A mí. Sinceramente. Me resulta. Muy difícil. Que de la verdad. Meta unas mejoras. En condiciones. Viéndole entrenar. Como para que realmente. Aquí por ejemplo. No contrae bien. Sé que estoy sonando muy hater. Y me vas a decir. Sí. Pero el Brandon Curriculo. Es un matado. Ya. Pero vamos a ver. Son cosas que se ven. Para quien sabe un poco. Y concuerdo. Al final esto es. Una opinión. Simplemente. Es como que. Aunque yo no sea Cristiano Ronaldo. Puedo opinar de fútbol. Entonces. Eso. A mí me resulta muy difícil. Que realmente consiga. El nivel necesario. Como para ser mi héroe. Olimpia. Pero bueno. Ahí le tenemos. Rolly Winklar. O no sé. Brazo Winklar. Algo así. Hay un poco de brazo. Hay un poco de Winklar. En su brazo. Esta es. Bueno. Una foto que nos han muerto. Recientemente. Y veremos si al final. Nos indica. Fecha de competición o algo. Y hablando de brazo. Aquí tenemos al campeón. De la categoría Classic Physique. Quedaos. Luego hasta el final del vídeo. Porque luego os voy a enseñar. En curiosidades. Un documento que nos ha dejado. Que es una perlita. Vais a verle. Con un físico. De locos. Vais a verle con un físico de locos. En un momento muy concreto. De su carrera. Que ya luego os comentaré. Si os quedáis harta luego. Pero fijaos. Aquí le tenéis entrando brazo. Eso que tanto ha mejorado este año. Y es que es brutal. La calidad que tiene. Es que es una puta pasada. El conjunto de brazo. La barcularización. El tamaño. La rocosidad. Es una locura. Es una locura. Está muy muy bien. Aquí también se le ve increíblemente bien. Fijaos. Además. Es una proporción perfecta. Entre lo que es el tríceps. El desarrollo de los tríceps. Y el brazo. Para que realmente se le vea potente. Que no haya un descompás. La verdad que muy muy bien. Chris Bumstead. Y esta imagen. O este pequeño vídeo. Ha rulado. Lo que no os imagináis. En el ámbito del culturismo. Esta semana. Pero como no os podéis imaginar. Este señor es Phil Heath. Para quien no lo sepa. Siete veces campeón. Mértero Olimpia. ¿Vale? Y resulta. Que él. Pues perdió. Ese último Mértero Olimpia. Y el penúltimo. ¿Vale? Contra Sean Roden. Y este último Olimpia. Ha sido tercero. No ha podido ser campeón. Básicamente. Porque tiene. La sección media destrozada. O sea. Lo que es el abdomen. ¿Vale? Y se creía que este año. Pues sí que a lo mejor. Podría haber corregido ese problema. Pero no fue así. Luego como vimos en Tarima. Tenía un alien ahí. En el ombligo. Entonces. Recientemente. Esta imagen. La ha subido. Su esposa. ¿Vale? Su mujer. Pues en una historia. Suya. En su cuenta. De él. Phil Heath. Entrenando hace unos días. Y fijaos en la sección media. Hay que decir. Que la foto está tomado. O sea. El vídeo está tomado. De a tomar por culo de lejos. O sea. Está lejísimo. De cojones. Y que es verdad. Que las luces y demás. Pueden jugarle una buena. Pasadlo en ese sentido. Pero. Viéndole. Parece que sí que hay cierta corrección. Aunque no sé. Hasta qué punto. Puede llegar a ser esto. Pues eso. ¿No? Una ilusión. Por lo que es. La lejanía. De donde se hace la toma. Y el plano. Lo que son las luces. Y un conjunto de todo eso. Que hace que sí que parezca. Que hay una gran mejora. Pero bueno. Así en principio. Esto es lo que nos ha muestrado. Y ha rulado. Y ha dado una cantidad. De. De. No me sale la palabra. Bueno. Que se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho sobre ello. Esta semana en la comunidad. Del físico-culturismo. Y bueno. Os lo muestro aquí sin más. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Pensáis que realmente es visible? Esa mejora en la sección media. ¿Pensáis que Phil Heath tiene algo que hacer? De aquí en adelante. No sé. Dejadme en los comentarios. A ver qué os parece a mí. Me resulta todo un poco raro. Zach Savoy. O Savoy. Que no lo hay que fundáis con Chase Savoy. No. Es otro. Este es Zach. ¿Vale? No es Chase. Que el Mens Physic. Este es otro Mens Physic. Pero aunque comparten el mismo apellido. Este es otro. ¿Vale? Pues aquí le tenemos. Que ha vuelto a prepararse de nuevo. ¿De acuerdo? No nos ha mostrado fecha de competición. Ni nada por el principio. Pero esta es su condición actual. Así que nos alegramos de que de nuevo vuelva a las competencias. Y a ver si prontito le vemos. Pues en mejor condición. Y que nos indique. Pues fecha de campeonato. Samson Dauda. No cabe ni por las puertas. Normalmente semejante bicho. 300 libras. En fase de bloom. Os recuerdo que recientemente ha empezado a trabajar con John Meadows. Y fijaos. 300 libras. Que vienen a ser como 140 kilos. O sea. Una cosa así. En esta condición. O sea. Fijaos semejante vertia. Para estar en tan buena condición. Porque el porcentaje de grasa sabe que elevado no está. Pero es que estamos hablando de 300 libras. Colegas. A ver. ¿Qué es eso? Con esta condición. Es que es increíble. Samson Dauda. Que además tiene una artética fenomenal. Y este año de la mano de Mountain Dog. John Meadows. Puede dar mucho que hablar. Puede dar muchísimo que hablar. Y estoy esperando y deseando que nos muestre por fin. O nos anuncie fecha de campeonatos. Y que empiece su preparación. Y empezar a ver qué es capaz de sacar de ahí. Porque la verdad es que pinta de locos. Es que es increíble. Es una pasada. Está inmenso. Es enorme. Y una artética. Perfecta. Perfecta. Samson Dauda. Ya veremos. Jan Turek. ¿Vale? Categoría. Clásica de física. Si no recuerdo mal. Exactamente ahora. Ah, no, no. ¿Qué coño? ¿Qué estoy diciendo? Le lleva Patrick Tour. Categoría abierta. Aquí le tenemos. En su fase de volumen. Le lleva Patrick Tour. No ha mostrado fechas de campeonatos ni nada. Y aquí tenemos a Ahmed Guardani. Que nos ha mostrado. Categoría 212 libras. Su física actual. Está en muy buena condición. La suele mantener todo el año. Pero ahora mismo. Sí que pareciera incluso que ya está. O si bien ha empezado preparación para competición. Está casi a punto de empezarla o algo así. No ha dicho fechas de campeonatos. Pero la verdad es que se le ve una condición tremenda. Este atleta. Tanto en los perfiles. Como sobre todo de frente. Es el atleta en 212 libras. Más peligroso que hay. ¿Vale? Se puede hacer muchísimo daño. Luego sí que es verdad que de espaldas. Le falla mucho lo que es el tema de la densidad. Que parece que ha metido mejoras. Pero eso es lo que por ejemplo. No le hace tener un físico ganador. Campeón. Como para ser un vírtero limpia por ejemplo. Pero es un atleta muy peligroso. Fijaos además. Tiene una estética brutal. Sin dejar de descuidar lo que es el tamaño. Las proporciones. Y muy buena simetría en general. Es una puta pasada. Este es su estado actual. Que la verdad que yo os digo. Que lo veo en muy buena condición. Ahmed Guardani. Apuntas a ese nombre. Porque este año. Se vuelve a los campeonatos. Y consigue. Con buena condición. Porque el año pasado no tuvo mucha suerte. Por ejemplo en el Chicago Pro. Fallaría. Pues el tema de. De lo que es el visado. Que. El estrés que suponía la situación actual. Por el tema del COVID-19. Dorsal 19. Ya sabéis. Pero fijaos. Y la puesta a punto. Se ve que no salía del todo bien. Porque no apuntó como debería. Y luego en Tarima no se le veía. No se le veía con una condición. Bueno. Se le veía con mucho líquido. En fin. Pero fijaos el potencial que tiene. Es una locura. Súper estético. Súper estético. Med Guardani. Así que estaremos pendientes. Bueno. Y aquí tenemos a Iain Valier. Trabajando duro. Trabajando pesado. Ahí. Haciendo unos buenos pesos muertos. Ahí. Como Dios manda. A 500. En la primera serie. 545 libras. A 10 repeticiones. 575. A 7 repeticiones. No pasa. No. Ahí entrando duro. Que no se diga. Y haciendo unas muy buenas sentadillas. Que es que es una puta pasada. En Multipower. Para que luego digan que no se iban. Sí. Ponte tú y hazlas ahí con ese peso. Como las hace él. Es una locura ahí a Iain Valier. El mejor culturista canadiense hasta ahora. Así que. Actual. Con lo cual. Ahí le tenemos. Dándolo todo. La actualización de su físico como tal. Nos muestra mucho. Pero sí que nos ha mostrado los entrenamientos. Y os los enseño. Ya sabéis. Hunter Labrada. Que todavía no ha revelado fechas de campeonato. Sí que le hemos visto en programas anteriores. Que tiene una condición bastante buena. Y parece que está mejorando bastante. En esta fase de volumen. Que está implementando de cara a la próxima temporada. Para clasificar de nuevo al Mértero Olimpia. Y aquí le tenemos con la safety bar. Haciendo sentadillas. Libres. Fijaos como se le contonea todo el cuerpo. La tensión a la que está sometiendo su cuerpo completo. Fijaos. Como le tiembla absolutamente todo. La intensidad que realmente aplica. Se va a destrozar el sistema nervioso central. Es una locura. Es una pasada. Me flipa. Me flipa como entrena. Hunter Labrada. Entrena muy pesado. Entrena muy duro. Entrena muy duro. Eso es. Sí señor. Fijaos. Es una pasada. Es una pasada. Veremos. Porque se lo está tomando bastante en serio. Y va a meter unas mejoras brutales. Akin Williams. The Beast. La vertia. ¿Por qué? Porque no lo estáis viendo. Fijaos. Ahora mismo en su fase de volumen. Cómo se nos presenta esta semejante bestia. Es una locura. Hay quien. Ha sido sexto este año en el Mértero Olimpia. ¿Vale? Y hay quien ya le está porturando como incluso para ser un futuro en el Mértero Olimpia. Y con esa línea. Y cada vez condicionando mejor como está. Y con las mejoras que va metiendo año tras año. Y buscando siempre. Encontrando siempre un mejor punto de condición. No me extrañaría que lo fuera. Porque ahora mismo. Podríamos decir que es el más completo. Con la línea más estética. Y además el más masivo. En lo que es ese conjunto de las tres cosas que acabo de mencionar. Es una locura. Fijaos. Qué forma de nube. Es brutal. Es brutal. Akin Williams. Veremos. Veremos de lo que es capaz de este año. Pero le esperamos ahí. Yo no espero menos de un top 5 este año en el Mértero Olimpia. Steve Louryos. De la categoría Classic Physique. Después de un par de años ahí en la sombra. Trabajando en fase de volumen. Actualmente aquí le tenemos. Fijaos la cantidad de tamaño. Él ya siempre ha sido grande. Se ha destacado por ello. Pero fijar qué cantidad de masa ha metido. Es una locura. Parece que está ahora mismo en un periodo vacacional. Esto ha sido después de un día de. Bueno. De ching mill. Y de fase de control un poco. Pero fijaos. Fijaos qué línea. Y qué tamaño. Steve Louryos. Como vuelve a este año. Yo pienso que va a dar mucha guerra. El piano le pondría en menos de un top 3. Ojo con Steve. Que a su vuelta va a dar muchísima guerra. Muchísimo que hablar. Yo espero muchísimo de él. Ben Raffala. Aquí le tenemos. En 260 libras. Muy buena condición. Preparando su debut también como pro. Yo espero muchísimo de él. Y bueno. Veremos si Portito nos ha anunciado el nuevo campeonato. Tyler Johnson. Aquí también en su fase de volumen. De la categoría Classic Physique. Y sí que nos ha dicho que va a preparar su debut como pro. Para el Toronto Pro. Super Show. ¿Vale? El Toronto Pro de este año. Así que estaremos pendientes de su preparación. Sean Roden. Que a pesar de tener vetado ahora mismo el acceso a los campeonatos en la IFB Pro League. Y por consiguiente. No poder volver de nuevo a competir en el Vértelo Limpia. Es campeón Vértelo Limpia. Y ahí le vemos que él sigue entrenando a pesar de todo. Y bueno. Os quería mostrar el todo así un poquito. No muestra mucho de lo que es su físico como tal. Pero sí que nos hemos dejado unos vídeos entrenando. Así que os los plasmo y los dejo por aquí. Yusef Judy. Anava. ¿Vale? El Men's Physique. Que este año tampoco pudo competir en el Vértelo Limpia. A pesar de haber ganado el NPC European Show. De aquí de Alicante en España. En la categoría Men's Physique. Y clasificación directa. No pudo competir por problemas que tuvo personales. Y bueno. Este es su huertado actual. Buscando de nuevo. Pues esa clasificación para el Vértelo Limpia. En este caso de 2021. Una condición muy buena. Y es un aleta que a pesar de tener su edad. Tiene una condición brutal. Y es muy peligrosa. Keon Pearson. Que nos muestra estas fotos. Que no sé si exactamente son de su huertado actual. Pero las ha subido recientemente. Y yo os las paso. Que aunque tengan edición y demás. Me cuesta ver que por la condición. Realmente sean actuales. Pero esta que sí que os voy a pasar. Porque además viendo estas sobre todo. Me resulta un poco peor todavía. Sí que está compartiendo recientes ahora mismo. Con Sean Clarida. De la categoría 200 de los libras. El campeón actual del Vértelo Limpia. Y bueno. Esto sí que parece que sí que es más actual. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Estas de aquí son actuales? ¿O qué pensáis? Yo me cuesta creerlo. Pero podría ser. Esta sí que sí. Sí que se ve que es actual. Keon Pearson. De Pardy. El futuro del culturismo. Logan Franklin. Que también nos ha subido esta recientemente. No sé si es actual. No lo sabemos. Podría ser. No tendría por qué ser una cosa loca. Pero si es así. Pues muy buena condición. Y veremos si empieza a implementar mejoras. Y este año o el año que viene. Consigue lo que quiere. Realmente. Y es que es puntuar más alto en Vértelo Limpia. Dexter Jackson. ¿Vale? Que a pesar de estar y anunciar su retirada. Después de haber competido por última vez en el Vértelo Limpia. En 2020. Aquí le tenemos. Ya lo hemos visto en otros vídeos y en otros programas. Bicho malo. Nunca muere. Sigue entrenando bastante duro. Y esto para él es su estilo de vida. Y va a morir así siempre. Entrenando. Fuad Aviad. Hablando de prensas. Fuad Aviad. Aquí le tenemos. Entrenando muy duro. Y esto es una muy buena noticia. Y os voy a decir por qué. Aunque no es una muestra de su condición física actual. El verle entrenando es una pasada. Y os digo por qué. Fuad Aviad. Después de muchísimo tiempo sin estar compitiendo. Anunció su vuelta a la competición el año pasado para el Chicago Pro. Pero por problemas de salud y demás. No especificó exactamente qué. Tuvo que dejar en la preparación. Ya que lo estuvo consultando con sus médicos. Su familia y demás. Y por problemas de salud tuvo que dejar en la preparación. Y dijo que ya no volvería a competir más. Así que no sabemos exactamente por qué. Pero bueno. Lo importante es que se sigue manteniendo. Y sigue entrenando. Y eso es muy positivo. Eso que no falte nunca por Dios. Así que muy bien por él. Ángel Calderón. Que esto es su última foto. Que nos ha mostrado más o menos su físico. Un poco por encima. Recordaos que ya está clasificado para el Mértero Olimpia 2021. Por haber ganado el British Grand Prix de 2020 en Inglaterra. Y pues esto es un poquito lo que nos muestra. Veremos a nuestro bicho español. A ver de lo que es capaz. Mark Talen. Que no recuerdo exactamente su nombre. Me vais a perdonar. Pero empieza su preparación. Dentro de tres semanas. Para el Puerto Rico. Pro. Categoría 212 libras. Regan Grimes. No os perdáis. No os quedéis. Y no os vayáis hasta el final del vídeo. Porque luego en la sección de curiosidades. Os voy a mostrar una cosita muy guapa también. Que ha subido recientemente Regan Grimes. Sobre su evolución en general. Aquí le tenemos. Y sabiendo que todo lo que ha evolucionado. Que luego lo veréis. Aquí sabemos que lo que más le falla. Y lo que más tiene que trabajar. Es meter tamaño. Meter tamaño. Meter tamaño. Porque la estética la tiene las líneas. La tiene. Condiciona bien. Y a mayor masa muscular. Le va a ser más fácil lucir mejor. Está metiendo tamaño. Se lo está metiendo. Se lo está trabajando como nadie. Y aquí ya le tenemos pesando. Pues 285 libras. Con lo cual su fase de volumen. Parece que está siendo bastante exitosa. Veremos luego cómo se refleja en tarima. Pero de momento. Ahí sigue haciendo los deberes. Jartin Randall. 212 libras. Su estado actual no muestra campeonato. No dice absolutamente nada de ello. ¿Vale? Fabricio Moreira. 212. Categoría 212 libras. Aquí le tenemos en su condición actual. ¿Vale? En fase de volumen. La verdad es que es un físico espectacular. Es un físico espectacular. Yo creo que no cabe más carne ahí. En esa estructura. Siempre cabe algo más, ¿no? Pero ojito, ¿eh? Ojito. La verdad que muy buena condición para estar en fase de volumen. Atleta brasileño. Con mucho potencial. Muy potente. Se le ve muy vertia, ¿eh? Se le ve muy, 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 muy bien. Sí, señor. Muy buen side chase, además. Se le ve bastante denso. Fijaos ahí cómo... Eso es. Los isquios se cortan ahí bien. Hay bastante densidad. La espalda baja sí que es verdad que parece que también le falla un poco. La condición tampoco es propensa a que se muestre todos los detalles y los cortes. Porque se ha ejercitado en fase de volumen. Y ahora mismo, lógicamente, hay un porcentaje de grasa más elevado de lo que se tiene en competición. Lógicamente, no se puede juzgar por ello. Pero bueno, aquí nos está mostrando todas las poses obligatorias. El side triceps, ¿vale? Sí, señor. Y supongo que por último... ¿Se va a marcar un vacuum? ¿Se va a marcar? No. Absent size. Andominales y piernas. Y la verdad que se ve muy, muy, muy bien. Sí, señor. Veremos si dentro de un poquito nos muestra algo. Jeremy Potvin, ¿vale? Top 5 este año, si no recuerdo, en mi terrolimpia. Top 5 o cuarto. Cuarto. Cuarto en la categoría men's physique. Entrando. Y bueno, aquí le tenemos. En su hortado actual. Veremos si implementa nuevas mejoras para este año. Christian Wolki, ¿vale? Que nos muestra ahora mismo su... Pues eso, su hortado actual. ¿Vale? Que está buscando su clasificación para el mi terrolimpia este año. Y este es su hortado actual. No ha dicho fechas de campeonatos en concreto. Solo nos ha mostrado esto recientemente. Y la verdad es que se le ve en muy buena condición. Sí, señor. Ahí le tenemos en el sidechairs. Fijas el gemelo. Muy, 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 muy bien. Los cortes ahí. Lo que es la diferenciación entre lo que es el glúteo, los isquios y el cuádriceps. La sección media todavía ahora mismo, al estar en la fase en la que se encuentra, todavía un poquillo descontrolada. Pero es completamente normal. Hay bastante agüilla. Pero no tiene un porcentaje de grasa tampoco bastante elevado. Así que la verdad es que tiene una muy buena condición para estar en volumen. Tenemos el rate, lat, spread. La verdad es que, bien. Bueno. Y el muscular así para rematar. Y eso sería todo. Eso es lo que nos muestra este señor. Jason Lowe en su fase de volumen. Algo, Lee Priest. Ya sabéis. Él sigue engordándose, padándose y muy feliz, básicamente. Rafa Brandao que nos muestra dos fotos recientemente. Esta que no se sabe muy bien si es actual. No lo sabemos. Pero esta sí que se ve que es actual. Y además parece que está haciendo los deberes y metiendo un bastante tamaño en su fase de volumen y de mejoras. Porque se ve que en esa espalda se ha metido bastante carne. No os perdáis el final del vídeo que luego os voy a mostrar una muy guapa también de Rafa Brandao. En la sección de curiosidades. Ahí lo dejo. Derek Lunsford. La amenaza. Ya ha empezado a trabajar con Hanny Rambo. La amenaza para las 212 libras. Aquí le tenemos en su fase de volumen. Y esta es una actualización reciente de Antoine Balean. El culturista de la categoría abierta canadiense. ¿De acuerdo? No muestra mucho, pero eso es lo que muestra un poquito. Nuestro colega JT. Que ya por fin ha dicho cuándo va a competir. Dentro de 15 semanas en el Dallas Europa. Esta es su condición actual. Tiene un buen punto de partida. Así que veremos de lo que es capaz. African Spartan. De momento todavía no ha dicho cuándo va a competir. Pero sí que pretende para el final de la temporada 2021. Segunda temporada. Competir Classic Physique. Aquí le tenemos. En 236 libras en concreto. Una muy buena condición para estar en el fase de volumen. Y aquí tenemos actualizaciones de Brian Jones. Este es en concreto lo que quería ver. Categoría Classic Physique. Este año quinto en su debut como Classic en el Míster Olimpia. Aquí le tenemos. Una cantidad de carnes. Que es una locura, tío. Está muy bien Brian Jones. Está muy bien. James Hollinshead. Que nos muestra su modo oso. Porque esto no es un modo bulking. Este es un modo oso. Fijaos que locura. La cantidad de tamaño que está metiendo. Ya preparando su participación en el Míster Olimpia 2021. Ya que clasificó ganando el British Grand Prix. Este es su estado actual. Pioch Borregui. A 20 semanas de su debut en 212 libras en el Portugal Pro. ¿De acuerdo? Esta es su condición actual. Esto es lo que nos muestra. Ahí le tenemos en el sidechairs. De momento del Portugal Pro es el único atleta que está confirmado. O por lo menos que yo sepa. ¿Vale? Pero no hay todavía muchas noticias. Además ahora con el tema del Indy Pro y demás. Pues como que se está comiendo todo el protagonismo de los campeonatos ahora mismo. Sobre todo el Indy Pro y sobre todo el New York Pro. Que son los más recientes. Y estos como que están todavía un poco ahí en la lejanía. Lógicamente es normal. Que este es la gente más pendiente pues de lo más reciente. Esta es su condición actual. Veremos de lo que es capaz. Y aquí tenemos a Andrea Muzzi. ¿Vale? El italiano. Un culturista que a mí personalmente me gusta bastante. Su línea me gusta bastante. Y pienso que puede dar muchísimo. Ha anunciado que dentro de 20 semanas. O sea, ha empezado a prepararse para dentro de 20 semanas. Y viendo la publicación anterior. ¿Vale? Pues podríamos deducir que seguramente. Prepare. Se esté preparando para el Portugal Pro. Y no tendría. No sería ninguna locura pensarlo. Esta es su condición actual en 133 kilos. Andrea Muzzi. Una locura. Muchila. Y vamos con el Indy Pro. Vamos con el Indy Pro. Por fin. Estamos a 9 semanas del Indy Pro. Y a 10 semanas del New York Pro. Así que vamos a hacer un cómputo de todo. Y vamos a ver. Empezamos con el Indy Pro. Luego empalmaremos ahí con el New York Pro. Samir Trudy. Categoría 212 libras. Que yo pienso que va a ser la más competitiva. Sin duda. De este Indy Pro. Estamos a 9 semanas. Y esta es su condición actual. Mostrándonos desde varios sitios. Y varias variaciones. Valga la redundancia. El MOST muscular. Muy buena condición. Samir Trudy. Es un atleta muy peligroso. Y que tiene chances serios de ganar el Indy Pro. Y ya el año pasado no pudo competir en el Morten Thin Pro. En Corea. Y la verdad es que desde entonces. Y desde su última aparición en los campeonatos. Estoy deseando volver a verlo de nuevo en tarima. Porque es un atleta muy peligrosa. Y que luego en tarima va muy bien. Va muy fuerte. Así que veremos. Samir Trudy. Esto es lo que nos muestra. Y por fin le veremos de nuevo en Indianapolis. En el Indy Pro. Dorian Highwood. Categoría abierta. Ahí le tenemos. También a 10 semanitas aquí. Del Indy Pro. Y las que os voy a enseñar ahora mismo. Son a 9 semanitas. Dorian Highwood. Aquí le tenemos. Para el Indy Pro. Categoría abierta. Nathan Epler. Que para mí. Ya os digo. Que va a debutar también ahora. Como Pro en el Indy Pro. Me parece que le falta tamaño. Pero bueno. Veremos luego en tarima. Si no se ve demasiado descompensado con los demás. Roy Evans. También. Que va a debutar en la categoría abierta. En este caso en el Indy Pro. Él ya hizo su aparición como Pro. Debutando en la categoría Classic Physique en 2019. En el Pittsburgh Pro en concreto. Y pues se nos pasa a la categoría abierta. Y este es su abierta actual a 9 semanas del Indy Pro. Veremos. Pero la verdad es que tiene una muy buena artética. Y si no va muy desacompasado de tamaño. Le esperamos ahí peleando fuerte. Y a este tío también le tengo ahí en ese top 3. Mínimo. Le tengo peleando muy duro. A nuestro Sean Smith. Le lleva Patrick Tur. Y esta es su condición actual a 9 semanitas. Esperemos que nos presente su mejor versión. Porque puede llevarse el campeonato. 212 libras. Lenny. Nuestro IFBB Pro Lenny. A 9 semanitas también del Indy Pro. Brutal. Una puta pasada. Una puta pasada. El que seguramente esté peleando ahí fuerte con Samir Trudy. El campeonato. ¿Vale? Dentro de 9 semanas en Indianapolis. Sahar Caces. ¿Vale? 212 libras. 212 libras. Fijaos. Que pasada. A 9 semanas del Indy Pro. Y empezamos ya también a ver el New York Pro. Porque una semana después le tendremos el Nueva York. Bueno. Se va a realizar en Tampa si no recuerdo mal. Pero es el New York Pro. ¿Vale? Esta persona. Igual. A 10 semanas aquí del Indy Pro. Y a 11 del New York Pro. Kevin Germnab. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Para que vayas en las fotos. Y lo mismo ocurre aquí en el caso de Enrico Hoffman. Que va a hacer su debut en la categoría abierta. ¿Vale? Después de haber estado mucho tiempo en 212 libras. A 10 semanitas aquí en estas fotos del Indy Pro. Y 11 del New York Pro. ¿De acuerdo? Y ahora sí que vamos a meternos de lleno en el New York Pro. Vamos con la chicha. Vamos con lo bueno. Vamos con Blessing. A Wally Boo. Que esta es su condición actual de espaldas. Es una puta pasada de Boogeyman. Es increíble. Es increíble. De espaldas creo que va a dar un baño a muchos. Y aquí nos ha mostrado recientemente esta foto. A lo Men's Physique. ¿Vale? Pero bueno. Se le ve muy bien. Se le ve brutal. Fijaros lo que es el conjunto hombro-brazo. Qué locura. Se tiene más brazo que pectoral. Es una locura. También se va cortando los ángulos. Pero bueno. Nick Walker también para el New York Pro. Aquí le tenemos. Dándolo absolutamente todo. Esta es su condición actual. Ya sabéis que entre para mí, Nick Walker, Blessing Audibu y sobre todo Jordan Rodríguez. Que sigue siendo mi favorito. Van a ser los que estén ahí peleando desde el momento. Ese New York Pro. Ese top 3. ¿Vale? Aquí le tenemos en este vídeo entrenando. Que también se ve y se puede intuir muy bien como está a nivel de condición física. Fijaros sobre todo lo que es el brazo y el hombro. Que se le ve vertial. Vertial. Y aquí le tenemos. Pues después de en mitad de un entrenamiento de piernas. Fijaros qué monstruosidad. O sea. Tiene más pierna que torso. Es una locura. Es una locura, tío. Nick Walker jodido. Nick Walker. Si ajustáis de fondo a alguien llorando. No es nada. Es mi perro. ¿Vale? Y aquí le tenemos. De nuevo. Haciendo como la pose de Men's Physique y de Blessing. Que he dicho todo esto. Viendo a Erta y la de Blessing. Les sugeriré a mis colegas. De Who is the best bodybuilder. Seguirles. Si no seguís. Que hicieran una comparativa. Y que le pusieran unas rafitas aquí a Nick. Y me hicieron caso a los cabrones. Hicieron la comparativa. Y así quedó. No sé. Me parece curioso. Es como que. Que. No sé. Imaginaos que el que compitieran en Men's Physique. ¿No? O sea. Estaría guapo, tío. No me digas que no. Fijaros. Es que me fijo en la ceja así de Nick. ¿No? Y es como que. Joder. Es que parece un fucker. ¿No? Está muy guapa, tío. Van los dos muy bien. Van los dos. Muy, 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 muy bien. Jortín Rodríguez. Que nos muestra su condición actual también. A nueve semanitas. Una locura. Cada vez afinando más y más y más. Aquí le tenemos en el Most muscular. Una locura. Las imágenes estas no son de muy buena calidad. Pero es lo que hay. Es lo que nos muestra. Por yo es lo que os enseño. El side chest. Aquí en este caso en concreto. La verdad es que va afinando por semana. Se le va notando. Fijaros la muscularización ya tremendísima. Brutal, brutal en el side chest de aquí. Y viendo las piernas que acabamos de ver. Pues aquí nuestro amigo Fernando Arroyo ha hecho una comparativa. De lo más reciente. En cuanto a lo que es la pierna. Tanto de Nick Walker aquí en el centro. Blessing Awudibu aquí a la izquierda. Y a la derecha de Jortín Rodríguez. Esta es la comparativa actual. Me parece muy curiosa. Gracias Fernando. Porque se ve bastante... No sé. Para ir calentando motores. Mola. 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 Sí señor. Y no nos olvidemos de que hay gente que todavía está peleando fuerte para New York Pro. Aquí tenemos a Mohamed Chabán. Que está en su condición actual. Y va a pegar fuerte también a New York Pro. Y va a ganar como todos. ¿No? Oye. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Y todavía quedan nueve semanas. Veremos si condiciona bien. Y la verdad es que este año sí que se le ve que ha metido buenas mejoras. Sobre todo ha metido bastante masa. Con lo cual. No se puede dar nada por hecho en el culturismo señores. No se puede dar harta al rabo. Todo es toro. El día de la competición es cuando se ve todo. Fijaos. La relación es muy buena. Y la proporción es muy buena. Fijaos aquí ya como se cortan bien los isquios. Incluso el glúteo ya se ve alguna estriación. La verdad es que va empezando a coger carrerilla. Y la proporción es buena. La densidad de la espalda también está muy 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 bien. Y la sección media bastante controlada. Bastante simétrica. Bonita. Los cortes en los cuadrices muy bien. Muy bien. La verdad es que le veo bastante completo a Mohamed Shahan. Veremos si pela bien la condición. Y es una sorpresa en el New York Pro. Pero va a dar guerra seguro. Ahora nos vamos a la categoría Classic Physique. Tenemos aquí a Marco Ruz. A 11 semanas en concreto estas fotos. Que ya habrá que tiene una condición ya prácticamente. Va muy 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 bien. Va a ser uno de los que esté peleando ahí arriba. Sin duda en los puertos altos. Y aquí el que para mí seguramente se acabe llevando el campeonato. Que es Danny Yunnan. Danny Yunnan. Que este año ha sido séptimo. Si no recuerdo mal. En la categoría Classic Physique. O sexto o séptimo. No recuerdo mal. En mi hotel Olimpia. Y bueno. Esta es su condición actual. Para mí se lo va a llevar de calle. En principio no sé que aparezca un Brion Anseline o algo así. Y vamos ya con la sección de curiosidades. Siempre hablamos. Siempre hablamos. De atletas. Que realmente no tenemos en cuenta. Porque siempre estamos hablando de la Pro League. Vale. De la Pro League. Pero. ¿Qué hay? ¿Qué hay? De atletas. Por ejemplo. De la Elite Pro. Aquí tenemos a Michael Crizo. Que nunca hablamos de ellos. Y hoy les quería mostrar esto. Porque está a cuatro semanas del Siberian Pro Show. Vale. Elite Pro. Y fijaos. Porque este tío es una puta pasada. Es un tanque de guerra. Vale. Podría estar en la Pro League compitiendo. Y en el Mertor Olimpia. Como cualquier otro. Vamos. Es una locura. Para mí es el mejor. De la Elite Pro en categoría abierta. Fijaos. Que pasada la evolución de Sean Clarida. En 2005. En 15 años. Ha metido todas estas libras. De 118 a 177. Cuando empezó. Nadie daba un puto duro por él. Es un ejemplo de superación. Nadie daba un duro por él. Le dijeron. Que nunca sería un buen progreso. Profesional mide 1,58. Nadie aportaba por él. Nadie. Le intentaron tirar por tierra todo su trabajo. Él siguió callado. Trabajando. 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 Y al final. Ha sido un Mertor Olimpia. 15 años. 15 años. De trabajo. Sin parar. Y ha conseguido su sueño. Cuando nadie daba un duro por él. Genética dicen. Genética. Y un carajo. Trabajo. ¿Vale? Sean Clarida. Increíblemente bien. O sea. Es un ejemplo de superación. Es una pasada. Un ejemplo. Un ejemplo y una motivación. Aquí tenemos otro cambio. En 9 años. Nick Walker. Señores. Las cosas no se consiguen un día para otro. Luego uno. En 2 meses. No ve resultados. O con un ciclo de 12 semanas. Ya. Se piensa que va a mutar. No. Esto es cuestión de paciencia. Mucha. Incluso con matraca de por medio. Y con ciclos. No. Paciencia. 9 años. Nick Walker. Aquí nadie regala nada. Trabajo. 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 Duro. Y durante muchísimo tiempo. Y aquí nos muestra esta perlita Chris Bumstead. ¿Vale? Esto es de exactamente antes de competir en el Invertro Olimpia. Fijaos en este posing que nos regala. Haciendo el side chest. En este pequeño clip. La calidad que haces ahora. Fijaos los cortes en el glúteo. Fijaos las estiraciones en el pectoral. La vascularización de los hombros y el brazo. Es precioso el físico de Chris. Como para no ser campeón. Nos muestra esto. Que no muestró en su día. Y es inédito. Es increíble. Chris Bumstead. Y esto es de lo que os hablaba también. Acerca de Regan Grimes. Su evolución. Ya la estáis viendo. Durante todos estos años. Nada se consigue. De la noche a la mañana. Señores. Aquí cuando ganó su carrera profesional. 2016. Y esa ha sido su evolución. Regan Grimes. Señores. Y sigue trabajando. Ha conseguido ya competir en el Mirtel Olimpia. Y sigue trabajando duro. Ya lo tenemos en 285 libras. Y va a seguir haciendo lo mejor posible. Porque aquí tenemos en 2020. Ganando el Rumanía Pro. Y clasificando para el Mirtel Olimpia. Y los sueños se persiguen gente. Así que hay que trabajar duro. Aquí tenemos a Neil Hill. ¿Vale? En sus tiempos mozos. Neil Hill. Neil Yoda Hill. Como muchos le dicen. Neil Yoda. Es preparador de grandes campeones. Y de letras profesionales. Actualmente. Por ejemplo. De la categoría que está preparando Alison Chu. ¿Vale? El coreano. Lleva por ejemplo. Demens física a Ryan Terry. Y ha llevado a algunos. Como por ejemplo. Winnie and Bonack. ¿Vale? Lleva a muchísimos atletas profesionales. También ha llevado durante muchísimos años. Al siete veces campeón de la categoría 212 libras. Flex Lewis. ¿Vale? Y aquí le tenemos. Pues. Dando un poco de ejemplo. ¿No? Que no es solo un gurú. Sino que también en su día fue atleta. Y sabe lo que ha pasado por ahí. Neil Hill. Señores. Una perlita. Audiovisual. Bueno. Audiovisual no. Visual. Solamente. Bueno. Audiovisual. Porque estoy hablando de mi voz. Aterciopelada y dulce. Os encanta. Yo lo sé. Aquí tenéis a Rafa Brandao. Que esto es lo que prometí antes. En 2014. En su primera competición como profesional. Fijaos. Un chavalín. Pero. Fijaos. Las formas. La artética. La proporción. La simetría. Ese look tan impresionante. Y precioso. Y bonito que tiene. No lo ha perdido. Ni muchísimo menos. Pero lo tenemos con más tamaño. Rafa Brandao. Es uno de los punteros. Y de las apuestas grandes. Para ser un futuro Mirtel Olimpia. Veremos. 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 Y vamos ya. Una rondita rápida. De los amateos. ¿Vale? Voy a ir pasando rápidamente. Si queréis ver. Pues simplemente os metéis en los perfiles. Y veis. ¿Vale? Vamos a ir de los peores. Digamos. A los mejores. De principio a fin. ¿Vale? Los mejores para el final. Y los españoles. Para el final también. No veo. Sé que hay muchas más fotos. ¿Vale? Porque se voy pasando. Ya veis. ¿No? Pero. No lo he dicho. No me voy a entretener. Porque si no. El vídeo se hace demasiado largo. Aquí lo tenéis. O bien en sus fases. De volumen. O ya preparando campeonatos. Para conseguir su carnet profesional. En diferentes estados. Y diferentes momentos. Cada uno de sus carreras. De sus carreras deportivas. Y aquí empezamos ya con lo bueno. Aquí empezamos ya con los buenos. Amateurs. ¿Vale? Lo he dicho. Aquí tenéis los perfiles. Aquí tenéis los nombres. Y si queréis indagar un poquito. Pues entráis. Yo no me voy a tener mucho con ellos. Ya os lo digo. Porque si no. Esto se alarga demasiadísimo. Pero aquí ya empiezan los buenos. Estos son. Fijaos. Qué puta pasada de estética. Fijaos aquí. Es precioso el físico. Es de verdad. Que muchos. Kuman Flex. Que además aquí nos muestra también su evolución. Como cierto. A que vayáis mirando. Entrando. Y viéndolos vosotros mismos. ¿Vale? Ahí tenéis las publicaciones que son. Y los atletas que son. Solo tenéis que indagar un poquito. Entrar y mirar. Anul Buslu. Que es vertial. Yo creo que este año se tiene que llevar. Su carnet profesional. Y fijaos. Este hombre. Este hombre es una pasada. Así que tenemos que entrar aquí. Porque esto es una locura. Es una locura. Fijaos. Aquí. Este atleta brasileño. Que es una locura también. Aquí le tenemos. Empezando su preparación. Para campeonatos. Brutal. Y ya vamos con los españoles. Los últimos. Ya cerramos el programa. Nuestro Fede. Que lo tenemos a siete semanitas. Del Big Bang Weekend. Aquí en España. ¿Vale? La verdad es que va trilladísimo ya. Nuestro Fede. Veremos si tiene suerte. Si consigue ese carnet profesional. Y aquí tenemos a Sergio Artepa ya. Empezando su preparación. A catorce semanas. Ahí le tenemos haciendo un Backtable Biceps. Ese señor ha metido bastante carne este año. Y la verdad es que le deseamos lo mejor. Es un tío que trabaja como nadie. Y vive el tértilo de vida como nadie. Es un trabajador nato. Y le deseamos lo puto mejor. Sergio, tío. A muerte. A muerte, hermano. Increíble. Fijaos. 119 kilos. Así le tenemos actualmente. Y nada más, gente. Hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya molado. Si os ha gustado, pues, dale la manita arriba. Like. Que no cuesta nada, cojones. Y aunque no te haya gustado. Para que el algoritmo me posicione mejor. Y me pague el Ferrari. Todas esas cosas que ya sabéis, ¿no? Y nada. Espero. Os espero. La semana que viene. El nuevo programa de Culturismo al Día. Y espero que este os haya molado. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y como siempre. A tope. Nortía.